Nosotros la semana pasada, y eso lo que publiqué en Facebook, tuvimos una reunión donde participó el Ministro Buso con el Ministro de Salud y bueno, ahí cerramos una visita del Ministro ¿Por qué? Cerramos en esta oportunidad porque ya está avanzada la compra del terreno y el proyecto está terminado el proyecto yo ya lo tengo acá, ahora vas a poder verlo, pero por supuesto lo va a presentar el Ministro el próximo jueves, está previsto el jueves en la pandemia lo anunció Buso por una cuestión lógica territorial de que el Ministro tampoco podía venir, pero ya han acordado ahora para el jueves está previsto que nos visite el Ministro, en realidad es un proyecto que la verdad desde el tiempo en que se comenzó todo esto, que fue en noviembre hasta hoy, son cuatro meses, tenemos la compra del terreno muy encaminado en cuanto a lo legal, está atasado, está todo y el plano terminado, que eso es muy importante y la verdad que se van a construir más del doble de lo que hay es decir, se van a construir nuevos 1.600 metros aproximadamente ya lo va a anunciar el Ministro y todo lo otro se va a refuncionalizar para adaptarlo pero bueno, seguramente el jueves va a haber algo muy ampliado de todo esto y se estaba esperando avanzar con el tema legal que no tuviéramos inconveniente con el lote, con el terreno porque si no es imposible avanzar así que bueno, es una muy buena noticia yo recién lo publiqué hoy porque había mucha actividad pero bueno, el próximo jueves no sería, el jueves 15 sería la visita perdón, este no, sino el otro jueves el jueves 15 está prevista la visita hoy tenemos una reunión de trabajo que tiene que ver con ir a los primeros contactos ya se hizo una pero fue con el Doctor Negro hoy va a estar el equipo de salud del Ministerio va a estar Negro, la directora de infraestructura, el Ministro y la gente de Santa Teresita y los mismos actores que estuvimos porque bueno, lógico, sería bueno tal vez hacer una reunión más amplia pero bueno, se va a trabajar en ese sentido la decisión del gobernador está desde que se hizo el anuncio pero recién ahora se pudo culminar con lo que es el proyecto que indudablemente es un proyecto complejo en el sentido de que tiene 330 metros de construcción de alta complejidad eso es un valor bastante importante en cuanto al monto de toda la obra porque bueno, esa parte es más cara, ya lo va a explicar el Ministro pero hay una reserva para este año de más de 100 millones o 100 millones aproximadamente y seguramente el año próximo lo mismo para que esto se pueda terminar lo antes posible bien, aspectos a destacar importante la decisión política de parte del gobernador de la provincia de Córdoba en este tema importante también la otra pata que es la clínica Santa Teresita que sigue involucrada, digamos en todo lo que es el tema prestación de salud, lógicamente para darle un contenido importante a lo que es la atención médica gracias por plantear eso la verdad que es importante eso porque también va a ser yo ampliaría las cantidades de actores también a la sociedad porque este es un reclamo de años de los intendentes de la gente que se reunió de un montón de gente yo agradezco a todos a los empleados del hospital a toda la gente en la dirección creo que todos pero es bueno lo de la Santa Teresita en el sentido de optimizar el recurso humano y también esto va a ser una prueba piloto que ya lo va a demostrar no una prueba piloto porque en España ya es así los gerenciamientos de los hospitales públicos también saben ser privados y bueno esto se pensaba hacer anteriormente en algunos hospitales de Córdoba pero bueno el tema de la pandemia no lo pudo llevar adelante y hoy esto significa una oportunidad esta circunstancia para que se comience con esto así que por supuesto que agradecemos a todos los medios esto es entre todos como dice el eslogan de Córdoba y la provincia con la mirada puesta a ver qué pasa por supuesto porque esto se puede replicar por ahí también en algún otro hay una experiencia lo contaba el ministro en el Ferreira esto va a ser distinto al Ferreira pero apuntando hacia eso y el Ferreira funciona muy bien así que me parece que en esto tenemos que estar comprometidos todos y bueno yo la verdad agradezco la paciencia porque el hecho bueno y al ministro Buso por haberme permitido involucrar en esto y pedido que me ocupara de articular con todos los actores para que esto se pueda llevar adelante